Yo quisiera tomar en consideración pues algunas de las frases que he oído. Me pareció muy interesante la tesis del doctor Duque en el sentido de que el que la hace la paga y yo estoy totalmente de acuerdo con él y con su postura contra la impunidad y no casa por cárcel. Pero a raíz de la jurisdicción especial de paz yo encuentro unas contradicciones en el doctor Duque. En primer lugar, cuando dice todos en la cama o todos en el suelo, desconoce lo que antes había dicho varias veces en el sentido de sacar a los militares de la jurisdicción especial y pasarlos a la justicia penal militar. Y lo dijo expresamente porque dice no, la jurisdicción especial va a ser una forma de perseguir a los militares cuando es exactamente al revés. Aquí no va a haber final del conflicto y no vamos a tener paz si no aplicamos una justicia transicional para todos los responsables. Las FARC cometieron terribles delitos pero también hay otros responsables. Y en ese sentido yo quisiera invitar al doctor Duque para que meditara un poco sobre el postconflicto y nos garantice que no va a echar atrás la paz. Ok, doctor Rival. Yo le quiero decir a los colombianos que nos están viendo que todos en el Colombia, todos, absolutamente todos queremos la paz. Pero la paz necesita justicia. Y durante un proceso muy largo que vivió Colombia, que fue el plebiscito, siempre se dijo que los máximos responsables no llegarían al Congreso sin haber dicho la verdad, sin haber reparado a las víctimas, sin haber cumplido las penas. Y hoy prácticamente han llegado. Lo que nosotros queremos no es hacer trizas los acuerdos, ¿no? Queremos hacer modificaciones por el bien del país y que esas modificaciones aseguren que a las víctimas se les va a reparar económicamente, que los victimarios van a pagar por sus crímenes. Claro, puede haber reducción sustancial, pero lo que no puede haber es ausencia, como lo dijo además la Corte Constitucional cuando habló de proporcionalidad, además según los compromisos internacionales que tiene Colombia con el Estatuto de Roma. Nosotros lo que queremos es poder modificar pensando en el futuro de Colombia y que a las víctimas se les respete, que a las víctimas se les repare económicamente, que se les diga la verdad y que además sea incompatible una sanción por crímenes de lesa humanidad con la representación política. Eso no es guerra, eso es paz con justicia. Muchas gracias.